¿Deberías comprar The Crew Motor Fest? Hoy jueves 14 de septiembre ha salido para todo el mundo The Crew Motor Fest. El precio de este juego es de 70€ para la edición estándar, 100€ para la Gold y 120€ para la Ultimate. La Gold nos trae el pase anual 1 y la Ultimate además de este pase anual también nos trae el pack Ultimate, que son algo de ropa para nuestro personaje y dos coches con personalización nada más de empezar el juego. Estos son el Honda Civic Type-R, FK8 y el Porsche 718 Spider, un Boxster para que nos entendamos. También podéis jugar por 15€ al mes al pack Ultimate con Ubisoft Plus, es un sistema de suscripción como decir Xbox Game Pass o Playstation Plus. Esta es la opción que he escogido yo por el momento, hasta que bajen un poco los precios para la edición Gold, que es entonces cuando me lo compraré y así lo tendré para siempre. Habiendo hablado ya del tema de las distintas versiones del juego y sus precios, vamos a hablar del juego en sí. Este juego es la tercera entrega de la saga de Crew, está embarcándose en una nueva historia que nos lleva a un festival del mundo del motor en la isla de Oahu, en Hawái. Quizá a algunos os suene de algo esta isla, Oahu, Hawái, os suena porque es la misma isla que podíamos encontrar en el Test Drive Unlimited 1 y 2. Ahora que digo eso, vamos a empezar a hablar del mapa. El mapa, a diferencia del de Test Drive Unlimited, es tirando a pequeño, tardando en torno a 10 minutos en cruzar la isla de norte a sur y unos 20 minutos rodearla toda. Al contrario que en Test Drive, que de norte a sur eran 20 minutos media hora, y rodearla toda estábamos hablando de una hora de juego. Aun siendo pequeña, los escenarios son bonitos y con buen nivel de detalle en todas las zonas, al revés que en Test Drive Unlimited, donde las islas eran escala 1 a 1 con la realidad, y muchos escenarios y edificios eran copiar y pegar de unas zonas a otras. Si quieres verlo en acción, te recuerdo que estoy jugando este de Crew Motor Fest en mi canal de la plataforma Morada, donde hace poco he empezado a hacer streaming y, sin prisa pero sin pausa, vamos a ir pasándonos este juegazo. La conducción, sin duda, es la cosa más importante en un juego de carreras. Este juego es totalmente arcade, al 100%. Las físicas son una gran mejora respecto a las de los anteriores juegos de The Crew. Con los coches se disfruta bastante su conducción, aunque en mi opinión, transmite muy poco sobre lo que hace el coche y se siente a veces como que el coche flota, como que pesa poco. Es distinto a, por ejemplo, un Need for Speed o un Forza. Es distinto, pero no es malo. Las motos se dejan conducir, pero ya. No se disfruta mucho, la verdad. Casi que disfruto más conduciendo una moto en Grand Theft Auto. Sobre los aviones y barcos, pues cumplen. No es un simulador de vuelo ni un simulador de barcos, pero ahí están. Vamos a hablar de los eventos, de las carreras. Hay muchas. Al principio es un poco abdumador la cantidad de eventos que podemos escoger, ya que al inicio podemos escoger entre varias playlists con unos 7 o 8 eventos cada una. ¿Qué es una playlist? Ahora que lo digo. Una playlist es una serie de eventos con una temática en concreto. Os pongo unos ejemplos de playlist. Tenemos, por ejemplo, una playlist sobre la cultura del tuning japonesa. Tenemos una playlist haciendo carreras comparativas y retos con los chicos de Donut Media. O carreras y desafíos con coches clásicos sin GPS y sin ayudas. Estos son un poquito de las cosas que os vais a encontrar en las playlists. Hay bastantes más que estas. Hay muchas más que estas que os he dicho. Son solamente los tres primeros ejemplos que os vais a encontrar al empezar a jugar. Hay muchas horas de contenido. Yo llevo apenas 10 horas y he jugado tres playlists. Lo que no me gusta de las playlists es el cómo accedemos a ellas. Por ejemplo, para darle de los coches clásicos tenemos que comprar un Cadillac clásico que no vamos a usar en las carreras. En la primera que hacemos de las motos, igual, tenemos que comprar una KTM de MotoGP que nos costará unos 400.000 créditos que tampoco la vamos a usar en la propia playlist. No entiendo por qué nos hacen comprar estos vehículos si luego no vamos a competir con ellos. Ya que en la playlist nos prestan vehículos para hacer la propia serie de carreras. Sobre los vehículos tenemos un montón de vehículos. Por lo que he leído, hasta unos 600 vehículos que tenemos a escoger en el juego. Desde japoneses, europeos, americanos, motos, barcos, aviones... Tenemos de todo. Y además su customización es bastante extensa. Por lo que he estado viendo, más o menos como The Crew 1 y The Crew 2. Puedes cambiar casi todas las piezas del coche, exteriores, incluso cambiarle el color de la tapicería del interior. Y puedes hacer tu coche verdaderamente único. También hay un editor de vinilos con los que podrás compartir tus vinilos y descargar vinilos que hayan hecho otras personas. Ya sea una pegatina o un coche entero totalmente vinilado. Así que por la parte de customización y vehículos, yo le doy una muy buena nota. Vamos a pasar a los gráficos. Simplemente, geniales. Estoy jugando todo en Ultra en PC y se ve muy, muy bien el juego. Sin duda uno de los últimos juegos de coches que mejor se ven. Por lo visto, piden un ordenador bastante normalito. No hace falta tener un ordenador de la NASA para jugarlo de forma correcta. En consolas también se ve muy bien. Desconozco cómo se verá en consolas de antigua generación. Así que os recomiendo que si estáis pensando en comprarlo, echéis un vistazo a algún vídeo de YouTube y valoréis vosotros mismos cómo se ve. Los Summit. Los Summit son una lista de eventos semanales en los cuales podremos obtener premios durante el periodo que esté activo. Otra vez aquí nos encontramos que necesitamos comprar vehículos para participar en estos eventos. Por suerte nos lo han puesto fácil en este juego y nos permiten comprar un pack con los coches que vamos a necesitar para completar este Summit. Este pack nos va a dar un pequeño descuento a la hora de comprarlos. Lo que pasa es que los coches son caros y el dinero escasea un poco, al menos al empezar en las primeras horas, donde las carreras en las playlists nos dan 20-30.000 créditos como mucho. Y hay coches normalitos que valen 300-400.000 créditos. Creo que no tengo más que añadir sobre mi opinión del juego a estas primeras horas que he estado jugando. Sin duda, es un juego divertido, ameno y entretenido que te va a dar muchas y muchas horas de entretenimiento. Si te gustan los juegos arcade de conducción de mundo abierto, este juego te va a gustar y bastante. Tened en cuenta que los de Crew a día de hoy son los juegos que mejor soporte post lanzamiento han tenido en este mundo del motor. Así que pensad que cuando acabéis el contenido base, ahí no acaba el juego. Y que con el tiempo van a ir agregando más y más eventos y más coches nuevos con los que disfrutar. Esta ha sido mi primera review de un videojuego, así que os agradecería en los comentarios cualquier opinión sobre el vídeo mientras no sea destructiva, para así mejorar de cada de los próximos vídeos. ¿Os vais a comprar el juego? ¿Lo vais a probar con Ubisoft Plus? Decidme en los comentarios qué haréis y si ya lo tenéis, cuál es vuestra opinión sobre el mismo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao! Un saludo y hasta la próxima.